¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo tutorial de peinados con trenzas. Hoy vamos a hacer esta que llevo ya puesta, para que la podáis ver, que es una diadema hecha de trenza. Parece un postizo, pero no, realmente es mi pelo. ¿Veis? Va desde aquí, la toda la vuelta, hasta aquí, y luego un trocito más que va escondido aquí debajo. Entonces nada, voy a ir empezando. Bien, pues vamos a empezar con lo que es el peinado en sí. Como podéis ver, para este peinado me he rezado un poco lo que son las puntas, porque al ser un peinado que va a ir medio recogido, no va a ir recogido entero, he pensado que así puede quedar más bonito, ¿veis? Un poquito rezado. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser con un peine, ya sabéis que este es mi peine favorito. Vamos a separar la zona que vamos a trabajar. Entonces, vamos a separar lo de aquí delante, porque vamos a trabajar en esta parte de aquí. Todo esto de aquí. Ahora sí, vamos a hacer la raya. Más o menos de la oreja para arriba. Vamos a sujetar. Vamos a coger del otro lado, de aquí para abajo. Lo que vamos a hacer es la parte de atrás recogerla bien para que no nos moleste. Una gomita. Soltamos este de aquí. Bien. Ahora. Vamos a empezar. Yo empiezo por este lado porque me va mejor. Entonces, vamos a empezar cogiendo una partición de aquí. Así. Y el resto lo vamos a tirar hacia un lado, para trabajar con más comodidad. Vamos a separar en tres partes lo más igual es posible. Va a ser una trenza holandesa, así que los mechones van a ir pasando por abajo. Aquí tenemos las tres particiones. Una, dos, tres. Entonces, lo primero, vamos a pasar esta de aquí por abajo al medio. Y ahora esta de aquí por abajo al medio. Y volvemos a pasar esta de aquí. ¿Vale? Ahora empezamos a subir. Sujeto aquí, sujeto aquí, sujeto aquí. Voy a coger la primera partición. ¿Vale? Así. Cojo una partición. Lo junto a esta de aquí. Y lo paso al medio por abajo. ¿Vale? Ahora nos tocaría coger partición, pero no vamos a coger. Simplemente vamos a pasar la que nos toca, que es esta, directamente al medio por abajo. ¿Vale? Aquí y aquí. Vamos a seguir. Ahora nos toca coger partición. O sea, solo cogeremos partición cuando pasemos la mecha que tenemos de delante, digamos. Ahora nos toca esta. Vamos a coger partición. Vamos a juntar aquí. Separamos bien. Aquí lo juntamos. Sujeto y sujeto. Paso al medio por abajo. Ahora toca esta de aquí. No vamos a coger partición y la vamos a pasar al medio por abajo directamente. ¿Sí? Venga, seguimos. Nos toca esta. Cogemos partición. Cogemos. Lo juntamos. Pasamos al medio por abajo. Y pasamos la siguiente al medio por abajo sin coger. ¿Vale? Solo cogemos cuando pasamos la de delante. Seguimos otra vez. Repetimos. Cogemos partición. Lo juntamos así. Pasamos al medio por abajo. Y ahora la siguiente. Lo pasamos al medio sin coger. Sujeto aquí. Sujeto y sujeto. Cogemos partición. ¿Veis? De atrás. A mí me va bien hacerlo así de atrás para adelante. Coge. Lo junto aquí. Paso al medio por abajo. Y ahora la siguiente sin coger. Paso al medio por abajo. ¿Veis? Ya va saliendo. De este lado siempre va a quedar mucho más fina, claro. Porque no hay tanto pelo. Y del otro siempre nos quedará más gruesa. ¿Vale? Sujeto aquí, sujeto aquí. Sujeto y cojo partición. Aquí. Junto. ¿Veis? Paso al medio por abajo. Y la siguiente la paso al medio sin coger. ¿Veis? Así que de bien peinadito. Seguimos. Siguiente mechón. Cojo partición. Lo junto con esta que me toca. Ven, así un poquito. Paso al medio por abajo. Y la siguiente al medio por abajo sin coger. Vuelvo a coger. Seguimos cogiendo mechoncitos así finitos. Lo junto aquí con este. ¿Veis? Es fácil en cuanto se coge la práctica. Al medio por abajo. Y la siguiente al medio por abajo sin coger. Seguimos. 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 ¿Veis cómo va quedando ya? Seguimos. Seguimos. Nos toca esta de aquí. Al medio por abajo. Y al medio por abajo. ¿Veis que es fácil? Seguimos. Al medio por abajo. Al medio por abajo. Ya vamos terminando. Si es que esta es un momentito de hacerla. Ya veréis. Cuando tengáis práctica os la vais a hacer muchísimo. Porque despeja mucho la cara y es muy, muy cómoda. Ya veréis. Despejamos bien. Y vamos a seguir un poquito más con la trenza. Un poquito más para poderla esconder bien. Y aquí siempre queda más fina, ¿ves? Pero aquí queda muy bonito. Ahora vamos a coger una goma. Y vamos a anudar. Tenemos aquí. Soltamos atrás. Y ahora vamos a coger este trocito de trenza y lo vamos a poner aquí debajo. Vamos a cortar el pelo. Con un par de horquillas vamos a sujetar la trenza aquí detrás. Debajo para que no se vea. Y ya está. Con las puntadas y rizadas queda muchísimo mejor. Y ya tenemos nuestra trenza de diadema. ¿Verdad que es bonita? Es súper fácil de hacer. Es muy práctica y muy cómoda. Ya veréis. Yo me la hago muchísimo. ¿Vale? Pues nada. Espero que os haya gustado. Que la practiquéis mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Un besito.